Hola, aquí estamos en un nuevo video. Es el primer video con temática de minutos, entonces será un buen video. Vamos a empezar. Le voy a poner el material de campar que estaba en un juego la última vez. Este, aunque se vea que tengo nivel 1, en realidad nunca tuve nivel 1. Tuve como nivel 100 unas cuantas veces, pero no creo que como unas 10 o 4 veces. Como unos 3 o 2, no tantas, o 4 veces, no sé. No me acuerdo muy bien, pero vamos a iniciar. Es que próximamente he estado viendo en YouTube en vez de estar jugando, pero bueno, vamos a jugar. No se ve nada. Creo que lo voy a cortar. Ah, ah, ay, 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 ay. Aparece. Ah, creo que voy a cortar. Ok, esperen un momento. Ok, creo que ya. No, no se ve nada. Sí, listo. Ok, listo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Mi moto! ¡Se le llevó un poquito a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Yo volí una vez! ¡Ya se me dio! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir caminando! ¡Vamos a seguir caminando! ¡Azacantes! ¡No sabía! No, 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 no. No, 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 no. no decían, no decían, no decían ya se estaba viendo bueno no lo conocían pero bueno gracias Ok, estaba muy escritas la verdad. Ese será el futuro. Bueno. Ok, eso es nuevo. ¿Esto? Ahí está. No, es el que se escucha. Perdón, amigos, pero... No sé que esté en el sitio allá afuera, pero... Alguien está hablando. Tenemos esto. No sé que esté en el sitio. No sé que esté en el sitio. Voy a acordar. La verdad, tengo muchas cosas. Para ser sincero, no les dije al inicio. Pero si muero en esta partida, se acaba el video. Por ahora el video ya ha durado 12 minutos. Entonces, pues, vamos a servirle a ver si ganamos esta partida. Estuve hablando con mi hermano y le dije que sería de 10 minutos, pero apenas se me ocurrió que sería mejor... Así, ¿cómo le decía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Regaló mi cumpleaños. ¡Ah, la bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Ah! ¡Bueno, rojo pulpo! ¡Señor amigo fuerte! Se pega de la... como. ¡Ah, la bestia! ... Otro maletín... otro fusil... No hay ni siquiera los sonidos. Todo va. Creo que me voy a dejar un maletín... Ok, yo sabía que estaba muy atrapante. ¡Ah, la bestia! No sé qué hay. ¡Listo! ¡Ah, la bestia! 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 ¡Muere! Para ser sincero, esta arma no tiene balas infinitas. Pero si tiene un montón de balas. ¡Ah! 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 ¡También me lo llevo! ¡Ah! 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 Ya quedan pocos jugadores, entonces... vamos a ver si ganamos la partida. ¡Ah! Veo un guante... que ya lo tengo, de hecho. No sé si bien lo estoy No, no ¿Rofy? Ok, no te gusta Ah, este ya lo tengo No, gracias De nuevo Bueno Adiós Ok, eso te gusta Ok, no entendí Ah Ah, no entendí No entendí Ah 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 ¿Qué? 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 Ah ha ¿Qué? No, 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 no. Toma Ok, ya quedan nueve personas Que rico algo Un enemigo Un enemigo Interventa ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Ah, ¿me escucha algo? La bestia Pues la bestia ¿Qué diablos? Hola No, gracias Ok Juré de haber visto Ah, se fue por allá Ya entendí Bueno Seis enemigos 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 Ah, nos Cuatro enemigos Liz Tres enemigos faltantes cuando cuando se haces quedaran los enemigos los enemigos están acá claro la bestia el enemigo bueno, conmigo voy a pegar el enemigo, el enemigo con una arma fuertísima la bestia, como de dos disparos me dejó 95 de vida y cero de escudo tanto cielo, tanto cielo, tanto cielo, ya está listo bueno amigos, termino espero que les haya gustado el video dejen 50 mil likes si les gustó el video y nos vemos con otro video chao